¿Quieres estar mamado como nuestro señor Jesucristo? ¿Que te apuñalen y no sufrir daño? ¿Estar de color rojo como si fueras un Pokémon Shiny? Si eres un cerdo tramposo, este es tu vídeo. Te voy a enseñar cómo estar maldita mente mamado lo más rápido posible. Vamos a hacer todos estos glitches en el modo experto. Créanme, el modo experto es mucho más fácil que el modo normal. Ok, no me crees, te lo voy a enseñar. Empezamos una nueva partida. Con el simple hecho de tener las bombas, estamos guarra y asquerosamente mamados. Lo primero que vamos a aprender es a movernos a grandes velocidades. Con esto podemos viajar muy rápidamente de una torre a otra. O donde se te dé la gana también. Hay dos maneras de hacer esto. Vamos a necesitar un escudo y un arco. Dejaremos una bomba en el suelo. Sacaremos el arco de esta manera, le daremos a guardar y a mitad de la animación le damos a estar. Y ahora nos desequipamos el escudo. Ahora recogeremos la bomba que dejamos en el suelo y Link debería de quedar de esta manera. Nos equipamos un escudo y lo que haremos ahora es saltar y darle al botón B. Cuando lo hagamos rápidamente le daremos a estar. Link debería de quedar de esta manera. Y ahora nos desequipamos el escudo. Apuntamos con el arco y le damos al botón B. Ahora es donde viene la magia. Por alguna razón los bordillos no hacen volar. El mejor lugar para hacer ese glitch es en una torre. Mantenemos el botón B presionado y correremos en dirección a la torre que queremos ir. Es importante mantener B presionado todo el rato. También es importante tener el stick inclinado hacia alguna dirección para que Link no se caiga. Para aumentar la velocidad es muy fácil. Solo tenemos que mover el stick de izquierda a derecha. Entre más rápido muevas el stick de izquierda a derecha, más rápido se moverá Link. ¿Y cómo hacemos para cambiar de dirección? Sencillo. Link siempre se va a mover en dirección a su espalda. Es decir, si quieres que Link se mueva en una dirección en concreto, solo tendrías que apuntar a esa dirección con su espalda. La otra forma de hacer esto es más rápida. Pulsamos el botón ZL, el botón del escudo. Este botón lo vamos a mantener pulsado todo el rato. Pulsamos ZR, el botón del arco. Inmediatamente lo pulsemos. Pulsamos A más B al mismo tiempo. Eso sí, esto hay que hacerlo bastante rápido, pero es muy sencillo. Ahora solo tendríamos que saltar, darle a la B y darle a Start a mitad de la animación. Nos desequipamos el escudo, apuntamos con el arco, le damos al botón B y ya estaríamos listos para despegar. Créanme, esta vaina es muy útil. Otra forma muy famosa de movernos rápido es con el Wind Bomb. Pulsamos y mantenemos el botón ZL. Saltamos hacia adelante, sacamos una bomba redonda. Rápidamente sacamos el arco para que el tiempo se ponga lento. Sacamos una bomba cuadrada y explotamos la redonda. Y listo, con esto podríamos movernos relativamente rápido. Ahora pasemos a la parte en la que nos ponemos asquerosamente mamadísimos. Aquí, en esta parte del mapa, hay un Bokoblin con un arco de centaleón. Como sabemos que el Bokoblin es un otaku, lo echaremos en el agua para que se derrita. Ahora tenemos un buen arco. Cerca del castillo hay otro Bokoblin con otro arco similar. Y este de paso nos dará flechas eléctricas. Lo mandamos a bañarse y le quitamos el arco. Es más, de hecho, podríamos conseguir otro arco más cerca de aquí. Y lo tiene este jodido Lizalfo. Se lo quitamos también. Se supone que el modo experto es difícil, pero ¿de verdad es difícil? Podemos duplicar lo que se nos dé la gana simplemente teniendo dos arcos y flechas eléctricas. Créanme, esto es malditamente fácil. Sé que va a aparecer alguien que no tiene el DLC. En el modo normal iremos a la Torre de la Nairu. Cerca hay dos arcos del bosque. Uno de ellos es muy sencillo de conseguir. El otro es ligeramente complicado y tendremos que llegar de esta manera. Y luego subir un poco más así. También hay otro que es muy fácil de conseguir cerca del monte Satoli. Te dejo cinco marcado en el mapa. Volvemos al modo experto. Vendremos a este rancho o establo o como le digas. Nos pondremos de espalda contra la pared. Debemos de equiparnos en las flechas eléctricas. Sacamos el arco de esta manera. Le damos a Star. Lo descartamos y nos equipamos otro. Lo quitamos de Star y recogemos el arco que descartamos. Le damos a Star nuevamente. Descartamos el arco que tenemos equipado y nos equipamos otro. Lo quitamos de Star y recogemos el arco que descartamos. Y sería así una y otra vez. A medida que aumentamos la velocidad más rápido se buguea Link. Conseguimos el mismo efecto con tan solo dos arcos y bastante rápido. Cuando Link se quede totalmente pelón y ya no cambie de armas. Nos equiparemos otro arco distinto. Uno que no vayamos a querer o que vayamos a utilizar. Lo quitamos de Star y volvemos nuevamente al menú. Descartamos ese mismo arco y y voilà. Hemos duplicado un arco de Centaleón. Podríamos dejar un arco de Centaleón por el suelo para que el glitch salga más rápido. Pero vamos que entre más arcos dupliquemos más rápido podría salir ese glitch. Evidentemente podemos duplicar espadas y escudos. Antes de que Link se quede totalmente pelón. No vamos a equipar el arma que queremos duplicar. El juego siempre va a duplicar el arma que esté afuera. Cuando guardamos el arco el juego nos permite cambiar de armas. Pero cuando lo sacamos el juego se bloquea y no nos lo permitirá. Cuando el juego se bloquee nos equiparemos otra arma. La descartaremos o la lanzaremos. Y con esto hemos duplicado esta hacha. Lo mismo sucede si queremos duplicar escudos. Aunque por ahora es mejor no conseguir el escudo iliano. Y ya que estamos por aquí cerca vamos a conseguir la espada maestra. Si no tienes fuego dentro del árbol de Gua y Fuego. Le prendemos fuego a todo el bosque. Vamos a hacer una hoguera al lado de la espada maestra. Por lo tanto necesitamos madera. Nos acercaremos entre la espada maestra y la hoguera. Cuando diga sacar miraremos hacia arriba. Si de sacar cambia a descansar. Entonces le daremos a descansar. Cuando Link esté terminando de dormir pulsaremos el botón A todo el rato. ¡Hala! Tenemos la espada maestra. A esto se le llama hacer guarro. Por cierto dentro del árbol de Gua venden flechas eléctricas. Si vamos a la salida del bosquecólog podríamos conseguir flechas infinitas. Solo debemos de lanzar flechas normales en esa antorcha. Cuando un arco esté a punto de romperse simplemente lo vamos a reemplazar. Evidentemente reemplazar con la duplicación. Sacamos el arco y lo descartamos. Sacamos otro arco y lo descartamos. Sacamos otro arco y lo descartamos. Sacamos otro arco y si Link está pelón entonces ahora podemos reemplazarlo. Nos equipamos el que está a punto de romperse. Le damos a estar. Volvemos nuevamente al menú. Y lo descartamos. ¡Eh voilà! Lo hemos reparado. O reemplazado como le quieras decir. Con todas estas flechas podríamos matar el centaleón que se encuentra en la meseta. Es muy fácil. Solo hay que darle flechazos en la cara y ya está. Este desgraciado tiene un buen arco. Incluso nos podría dar arcos de 5 flechas. Estaré matándolo y cargando el juego hasta que me dé un arco que me guste. Sé que no te lo he dicho pero ¿sabes que puedes reparar la espada maestra? Así no tendrías que esperar 10 minutos a que se repare. Es importante no dejar que se rompa. Cuando esté en color rojo será el mejor momento. Debemos de tener una buena arma equipada, sobrecargar el juego y bloquearlo. Nos equipamos la espada maestra y golpeamos el suelo con el arma que tengamos afuera. Y con esto estaría reparada. Esto significa espada maestra infinita relativamente. Primero vamos a conseguir algunos materiales. En este santuario cerca de la meseta principal podemos conseguir un núcleo ancestral. Esto nos servirá para mejorar Estasis. Tenemos que ir a la isla de Lomei. Es decir donde conseguimos el medallón de teletransporte. Aquí vamos a conseguir un gran núcleo ancestral. Exactamente en esta parte que he marcado en el mapa. Te tiras por aquí, quitas esta caja de metal del medio y coges el núcleo. Esto te va a servir para hacer una trampa muy tramposa más hacia adelante. Y de paso consigue el medallón que está por ahí cerca. No seas vago o vaga o lo que diablo seas. Vamos a conseguir un fragmento de estrella. Específicamente en la torre del bosque Colo. Hay un cofre sumergido en el barro. Exactamente aquí. Este fragmento nos servirá para mejorar al máximo la armadura ancestral. Duplicar materiales. Primer paso. Tirar en el suelo el material que queremos duplicar. Segundo paso. Sobrecargar el juego con el glitch de duplicación con los arcos. Hasta que Lynn se quede en modo cabeza voladora. Vamos a necesitar 6 montos de madera. La madera es simplemente por el hecho que es muy fácil de conseguir. Cogeremos 5 y dejaremos 1. Tercer paso. Recoger todos los arcos. Cuarto paso. Venderle el último monto de madera a quien sea. Por desgracia será Terry. Quinto paso. Recoger el núcleo o el material que dejamos en el suelo. Pulsamos Start y le damos al botón X. Y et voilà. 6 núcleos ancestrales gigantes. Si queremos repetir, solo tenemos que tirar todos los núcleos al suelo. Sobrecargamos el juego. Cogemos 5 montos de madera. Dejamos 1. Recogemos los arcos. Es importante recoger los arcos. De esta manera ya el juego no estará sobrecargado. Le vendemos el último monto de madera a Terry y recogemos todos los núcleos ancestrales. Y por último entramos en el menú y le damos al botón X. Enhorabuena, ahora tienes 11 núcleos ancestrales. Qué orgulloso me siento de hacer trampas. Y esto podemos hacerlo con cualquier material. Lo primero que quiere es mejorar Stasis porque con eso ya no seré un cerdo sino un jabalí. Y lo único que necesitamos es un recuerdo. Con esto podríamos paralizar a los enemigos infinitamente. Después de usar Stasis tenemos que esperar cierto tiempo. Ya saben, esto es lo normal. Pero si vemos un recuerdo, ese tiempo se omite. Esto lo podemos hacer con cualquier enemigo. Ok, vale. Tal vez no lo entiendes. Te lo explicaré de la siguiente manera. Si uso Stasis en este cubo ya no puedo utilizarlo. A no ser que vea un recuerdo. Podría utilizar Stasis en este cubo infinitamente. Si con todo lo que tienes hasta ahora no puedes matar un guardián ya no puedo hacer mucho por ti. Nah, es mentira. Realmente sí te puedo ayudar. Vamos a matar guardianes en modo automático. Literalmente. El problema ahora mismo es que no tienes dinero. Hay tres maneras de conseguir. Una es duplicando materiales. En esta tendrías que ser creativo y apañártela. Realmente este modo es muy lento. La siguiente manera sería conseguir un arma de la guardia en el castillo. Mi favorita, la espada de la guardia. Hablamos con esa chica de ese rancho. Completamos la misión secundaria. Una vez hayamos hecho eso, nos equiparemos cualquier arma excepto la de la guardia. Sobrecargaremos el juego con el glitch de los arcos. Una vez el juego esté bloqueado, nos vamos a equipar la espada de la guardia. Y ahora cada vez que hablemos con ella nos dará dinero. ¿Por qué? Porque somos unos guarros. A esto se le llama hacer negocios. Esto lo pueden hacer hasta que se aburran. Le vendemos todo a Terry y miren la cantidad bárbara que conseguimos de rupias. La otra forma de conseguir dinero infinito es moviendo a este guardián hasta el establo donde estábamos. Y no, no han parcheado este glitch. Sigue funcionando. ¿Sabes la cantidad tan indecente de veces que me han escrito preguntándome si este glitch está parcheado? Solo llevan al guardián hacia el rancho, sea con mandoble o con cofre. Cuando el guardián comience a lanzar piezas, no le den a Star. Eviten la luna carmesí y eviten pausar el juego con los módulos. Cuando terminen pongan al guardián boca abajo y listo. Todo vuelve a la normalidad. Créanme, conseguir unas cuantas piezas de esta vendrá de perla. Exactamente ¿por qué? Porque ahora podemos comprar la armadura ancestral. Y no solo eso, sino mejorarla al máximo. Tenemos dinero y materiales. Es decir, duplicación de materiales. Pero primero vamos a matar guardianes en modo automático. Lo primero es conseguir el escudiliano. Si pueden completar la misión secundaria de la aldea Arcadia, sería genial. Porque este tipo de acá nos venderá el escudiliano. Ya verán cómo. Vamos al castillo. Matamos al Hinox. Debemos de tener la alforja llena de escudos. Abrimos el cofre del escudiliano. Y aunque no lo cojamos, Grant no lo venderá. Esto nos servirá para que más hacia adelante podamos conseguir un mejor escudiliano. Entre más enemigos eliminemos, mucho mejor será nuestro escudo. Vamos a comprar el escudo ancestral que se vende en Acala. Y lo que haremos es pasarle la durabilidad del escudiliano al escudo ancestral. ¿Cómo? Muy sencillo. Teniendo el escudiliano equipado, sobrecargaremos el juego. Cuando el juego se bloquee, nos vamos a equipar el escudo ancestral. Surfearemos con el escudo tocando el suelo. Se transfiere la durabilidad del escudiliano al escudo ancestral. Y ya estaría. Ahora, observen cómo se mata guardianes en automático. Solo tendrías que pulsar ZL y este guardián se va a morir solo. No tienes que hacer absolutamente nada. Este se va a morir solo. Con esto ya no tendrás miedo de matar guardianes, ¿verdad? Teniendo tanto dinero, podemos mejorar la armadura iliana al máximo. Ya que podemos pagarles a las hadas. Materiales que el hada no pida, lo duplicamos. Realmente esto de duplicar materiales está jodidamente roto. Por eso les hice recoger el fragmento de estrella. Miren esto. Siento que algo me está golpeando, pero no sé exactamente qué es. Esta sería una forma de humillar al juego. Puedes elegir la armadura iliana o la armadura ancestral. Ambas son bastante formidables. Contenedores. Se puede conseguir hasta de 5 formas distintas, pero te voy a enseñar 2. Esta es muy buena cuando recién empezamos el juego. O incluso para el modo No Dash Room. Y es exactamente el mismo método para la duplicación de materiales. Pero esta vez solo vamos a necesitar 4 montos de madera. Y de no tener ningún orbe espiritual dentro del inventario. Sobrecargamos el juego. Cogemos 3 montos de madera, dejamos 1. Recogemos todos los arcos. Vendemos el último monto de madera. Entramos en un santuario y conseguimos el orbe. Cuando estemos en la descripción, le damos Start. Pulsamos X. Y ahora tendríamos 4 orbes. Los intercambiamos por un contenedor. Y repetimos. Y así sucesivamente podríamos conseguir orbes espirituales totalmente gratis. Método tradicional y mi favorito. La estatua satánica de Atelia. Le damos todos los contenedores que tengamos. Y guardamos el juego. Recuperamos todos los contenedores. Prohibido guardar el juego. Entramos en el santuario de Miam. Nos ubicamos aquí. Debemos de tener la cámara. Tener un escudo y tener un recuerdo. Mantenemos el botón ZL, el botón del escudo todo el rato. Y pulsaremos dos botones adicionales más. El botón de agacharse y el botón de la cámara. L más presionado el stick izquierdo. Ambos al mismo tiempo. Ahora le daremos a examinar a este aparato. Tomamos una foto mágicamente, pero la borraremos. Y rápidamente le daremos a Start. Sostendremos un objeto. Le daremos a Start y volveremos al menú. Ahora simplemente vemos un recuerdo. Si todo va bien, podremos mover aquella plataforma del fondo. Ahora simplemente nos metemos en el menú. Y cargamos el juego donde guardamos manualmente. Enhorabuena. Has duplicado la cantidad total de todos tus contenedores. En mi caso, Lin tiene 6 y la estatua también tiene 6. En total, 12. ¿Qué haremos? Repetir. La siguiente cantidad sería 24. Le daremos nuevamente todos los contenedores y guardaremos. Recuperaremos todos los contenedores. Recuerda, prohibido guardar. Entramos en Miam. Repetimos el glitch. Y ebola. Y ahora tendríamos 24 contenedores. Y si repetimos otra vez, serían 48. Semillas Kolok. Hay 3 formas de conseguir semillas Kolok infinitas. La primera, como te habrás imaginado, con la duplicación de materiales. Lo malo es que tenemos que gastar la cantidad total de semillas Kolok para volver a repetir. Aún así, es muy útil. La segunda, en el laboratorio de Akala. En esta parte encontraremos un Kolok. Mantendremos pulsado ZL. Y mientras nos movemos hacia atrás, le damos a la A. Si todo sale bien, la cámara debería de quedar así. Se puede repetir infinidades de veces. La tercera forma es con el wrong warping. Primer paso. Poner el medallón cerca de la isla Frontia. Aquí. Segundo paso. Guardar el juego cerca del santuario Agui. Cerca de este Goro. Tercer paso. Hacer el glitch de los saltos infinitos. Tiro con arco ecuestre. Subimos por aquí. Nos subimos en un caballo. Salimos del minijuego. Cargamos la partida. Específicamente donde guardamos manualmente. Y nos teletransportamos al medallón de teletransporte. Y listo. Ya sería todo. Empecemos. Hablamos con el Goro y nos metemos en el minijuego. Nos ahogamos en esta parte del agua. Apareceremos en la isla Frontia. Y nos meteremos dentro de ella. Esperaremos que el tiempo se agote. Cuando suceda nos podremos teletransportar. Compraremos ropa sea cual sea. Hablamos con Ova y gastamos todas las semillas Kolok que tengamos. En total tengo 50. Una vez gastada guardamos el juego y cargamos. Como podrás notar todavía tenemos 50 semillas Kolok a pesar de que la hemos gastado. Y lo que haremos es volver a repetir. Nos metemos en el minijuego del Goro. Nos ahogamos. Entramos en el evento de la isla Frontia. Esperamos que el tiempo se agote. Nos teletransportamos y compramos ropa. Hablamos con Ova y gastamos las semillas Kolok. Guardamos y cargamos. Y si se te da la gana podrías repetir hasta que estés satisfecho. O satisfecha. O lo que di... La última vez les enseñé cómo hacer el santuario de la espada. Pero muchos estaban llorando. ¡Sings! Es muy difícil. Ponemos el medallón en esta parte del mapa. Hacemos el glitch de los saltos infinitos y no teletransportamos el medallón. Lo que haremos es buscar agua para ahogarnos. En la prueba inicial encontraremos agua en la zona de descanso. Nivel 7. Nos ahogaremos y apareceremos en un lugar mágico. Subiremos un 75% todo el tamaño de la estructura. Atravesaremos la pared y llegaremos a la espada maestra. ¡Listo! La segunda parte es más sencilla. Solo tienes que tirarte por este hoyo negro. Subes, atraviesas la pared y vas por la espada maestra. En la tercera parte tendrás que llegar a la zona de descanso. Te ahogas y vuelves y repites. ¡Y listo! Hay una manera de hacer esto mucho más rápido y es atravesando el suelo. Pero no lo voy a explicar. Dejaré una tarjeta aquí arriba. Conseguir la motuliana no es como que nos ponga muy mamadísimos, así que la vamos a omitir. ¿Y qué tal el arco de luz? ¿Y qué tal 80 mil malditas flechas ancestrales? Si eso no es estar mamado, yo no sé qué diablo es. Bueno, tal vez tener 100 mil flechas de cada una. O tener la indecente durabilidad del escudilliano en las armas. Sí, en las armas. El arco ancestral tiene una durabilidad base de 120. Este es el arco con la durabilidad más grande de todo el juego. Si pasas la durabilidad del escudilliano a los arcos, tendrías una durabilidad de 800, 7 veces más de lo que tiene el arco ancestral. Sin contar de que podemos duplicar las mismas armas. Ya sé que se van a volver a quejar que es muy difícil. Te enseñé un truco para que los guardianes se mueran solos. Te enseñé otro truco para matar centaleones lanzándole flechas a la cara. Esta pobre vístima no se puede mover. He hecho como 115 vídeos de cómo conseguir el arco de luz. Te dejaré un vídeo en una etiqueta para que sepas cómo entrar en el modo No Death Run. Te haré un itinerario. Tu primera prioridad es no morir. Tu segunda prioridad es no guardar. Y la tercera prioridad es jamás hablar con Prune. Por alguna razón cuando consigues la cámara se desactiva el glitch. Primero la máscara de Mayora. Hadas. Arcos. La espada maestra. Materiales. Núcleo ancestral pequeño, núcleo ancestral grande. La espada de la guardia para conseguir rupias infinitas. Ahora puedes comprar el escudo ancestral que se encuentra en Akala. Matar guardianes en automático. Compras la armadura ancestral y la mejoras. Ya estás mamadísimo. Solo te faltaría buscar ese recuerdo en el poblado Orni. Y tener algo de comida como los durianes. Puedes conseguir unos cuantos en la torre de Farone. Para conseguir 80 mil flechas ancestrales es muy sencillo. Necesitas el escudilliano. Mejorar una vez el set de arcos. Tener 6 espacios. Evidentemente tener flechas ancestrales en tu inventario. Cuando pelees con Ganon puerco asegúrate de esto. Tener el escudilliano en la primera casilla. Tener 6 arcos. Asegurarte de que el arco de luz no esté en la última casilla. Mirar el recuerdo. Acabas con Ganon y te desequipas el arco de luz. Y te pones otro. Estando en el título de la pantalla le das a reanudar cualquier partida. Y aquí es donde empieza la magia. El juego se guardará automáticamente. Cargas esa misma guardada. Esta vez vas a guardar el juego manualmente. Y vuelves y lo cargas. De esta manera tendrás 80 mil flechas ancestrales aparte del arco de luz. Y eso sería todo. Con esto estaríamos chetadísimos. Realmente lo podríamos echar aún más. Pero eso tomaría más explicación. Es por eso que te voy a dejar dos vídeos acá.